Producido por Intuitiva y la valiente estudio en coproducción con crea digital 2019, llega OI Marimbí, el primer videojuego para niños y niñas inspirado en el pacífico colombiano. Este juego de aventura te pone en el papel de Marimbí, un niño de 8 años que quiere convertirse en el marimbero legendario como su abuelo marimbo. Encontrar el maestro de marimba de Chonta no será tarea fácil, deberás navegar con tu potrillo por el río Saija, esquivando los obstáculos y recogiendo chontaduros, los cuales te servirán para hacer trueques con los habitantes de la zona. En el estero podrás ir completando distintas pruebas musicales con otros instrumentos tradicionales como el bombo y el guasá, y realizar los encargos con los que obtendrás algunos objetos para llevar en agradecimiento a tu maestro. Explorar por el estero, conocer los diferentes personajes, aprender el ritmo del dele duro cantando y tocando, atrapar canchimadas, conseguir los materiales para preparar biche, cortar la chonta con machete e incluso luchar contra seres mitológicos del pacífico harán parte de esta gran aventura. El videojuego estará disponible muy pronto para los usuarios de Android, iOS y PC, y te recomendamos el uso de audífonos para mejorar la experiencia.